Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Un gusto de que sigan sintonizando a Zoom TV Latino. Estamos en el programa Es Cristiano el Catolicismo y en esta ocasión habremos de estar continuando la serie con Limbo y Purgatorio, creencias que ustedes van a encontrar reflejadas en la sección histórica del catolicismo contemporáneo. El Limbo y Purgatorio son dos conceptos católicos que han impactado la vida católica en la salvación, han incidido en varias prácticas relacionadas con misas y donaciones. Y vamos a ir comparándolas con algunas de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y citaremos la palabra de Dios, por lo que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar juntos. Padre y Dios nuestro en los cielos, al abrir tu palabra cuando debamos, sé con nosotros y guíanos en atención a lo que tú has expresado en tu revelación. Lo pedimos en el sagrado nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, caminando del centro de Roma una noche, muy cerca del foro romano, se encuentra una iglesia y en el frontispicio de la puerta principal de la iglesia dice, y hay una grabación en la piedra del centro sobre la puerta que dice Indulgencia plenaria, total, cotidiana, diaria, perpetua, provivis para los que están vivos y difuntis, es decir, aquellos que han fenecido, los difuntos. Aquí nosotros nos encontramos con que la iglesia católica se arroga la autoridad de la administración exclusiva en favor de seres vivos, todos, y de los muertos, todos, sin excepción. Es muy interesante el concepto de indulgencia cuando nosotros lo buscamos en el diccionario de la Real Academia Española que dice, es la remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados que se obtienen por mediación de la iglesia. Observen que el diccionario incluso, el diccionario de la Real Academia Española, es decir, es un diccionario de filología, no es un diccionario de teología, pero entiende que este proceso mediatorio no está en la Biblia, no es del Señor Jesús, sino de la iglesia y en este caso católica. Como vemos, la iglesia es una variable necesaria dentro de la administración del perdón. Pero, ok, no nos quedemos en el limbo, vamos a algunos aspectos. ¿Qué pasa con los que no van al cielo? En la teología católica se aplicaba el término limbo en algún lugar temporal de un estado o condición de las almas de los justos, quienes, aunque purificados del pecado, fueron excluidos en la visión católica de la beatificación hasta la ascensión de Cristo al cielo, lo que ellos llamaban el limbo en el limbo en el patrum y comenzaron a organizar el concepto del limbo en infatum, es decir, para los niños que básicamente lo que hacían era enviar, conceptualmente hablando, a aquellos infantes que nacieron, no fueron bautizados, eran remitidos en la visión al limbo por no haber sido bautizados, y de allí en adelante seguirían ese peregrinaje. Sin embargo, hace unos años atrás, en el año 2007, Los Angeles Times, aquí en la zona de California, publicó un artículo muy interesante que dice, Un panel del Vaticano condena al limbo al lugar donde enviamos la basura para siempre. Un consejo asesor por el Papa concluyó que los infantes no bautizados pueden ir al cielo después de todo. Es decir, es muy curioso porque algunos católicos todavía se quedaron en el limbo y no conocen algunas concepciones que han cambiado. Hubo teólogos católicos que siguieron hablando del limbo incluso después del año 2000, cuando en realidad el catecismo ya lo había cambiado. Vean ustedes que el catecismo tradicional, aquel pequeño que había mostrado en alguna de las presentaciones anteriores de Peter Geiermann, lo define al limbo, El lugar donde están las almas de los justos esperando que Cristo los lleve al cielo. Así dice la definición de Geiermann. ¿Qué dice la Biblia del limbo? Busquen. Sigan buscando. No paren de buscar porque él no dice nada. La Biblia no dice nada sobre el limbo. No es que los quiera dejar en el limbo sobre el particular. La Biblia nunca dijo nada al respecto. Es decir, el limbo no es una enseñanza bíblica simple. No está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo Testamento y generalmente la Biblia en asunto de salvación. Dice todo lo que el ser humano necesita saber para alcanzar la salvación. Por lo tanto, esto es suficiente para decir que no dice nada porque no existe. ¿Cuáles fueron las razones para el cambio? ¿Por qué razón de pronto la Iglesia Católica, al finalizar la década del 80, no lo incluye en el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué razones hubo para la alteración? Las razones que planteo aquí pueden resultar no muy agradables para algunas personas, pero pueden investigar este punto porque hay amplia información sobre este problema. La doctrina del limbo, déjenme manifestarles confidencialmente así, ha sido un obstáculo para el crecimiento de la Iglesia y especialmente de Roma, de la Iglesia Católica Romana, en algunas regiones, especialmente en países de alta mortalidad infantil como las de África. Y en ese punto es importante que ustedes conozcan que en África, donde el catolicismo compite directamente con el Islam como variable importante dentro de la gama religiosa de preferencias de las personas, el Islam envía al cielo a los recién nacidos si son así o si son asá o de aquí o de allá. No tienen problema en ese sentido. Como resultado, este aspecto creó una condición de impopularidad para la Iglesia Católica y finalmente nos encontramos que la Iglesia lo erradicó por completo el limbo. Ahora, ¿puede una Iglesia sacar una doctrina si está fundamentada en la Biblia, por ejemplo? Es decir, ¿esto no nos está diciendo algo a usted y a mí en el manejo de conceptos? Aquí nos encontramos con un punto crítico, realmente crítico. Y también cuando tenemos que pensar en las indulgencias. Es decir, cuando se negocia religiosamente la condición de las personas para hacer un cambio o una alteración de un estado a otro en la condición post-mortem. El catecismo de la Iglesia, cuando tiene que hablar de las indulgencias, en la sección 1498, 1498, dice, Mediante las indulgencias los fieles pueden alcanzar por sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales consecuentes de los pecados. Mediante las indulgencias los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas de los pecados. Dice luego en la sección 1471, La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de redención, recuerden esto, Iglesia administradora de redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Le pregunto, ¿esto es bíblico? ¿Tiene alguna razón bíblica? ¿Lo encuentra usted en alguna visión bíblica este aspecto? ¿Alguna carta del apóstol Pablo? 1479, Catecismo. Puesto que los fieles difuntos, en vía de purificación, son también miembros de la misma comunión de los santos, dice ahora el Catecismo, podemos ayudarlos, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. Es decir, la indulgencia tiene una base económica, tiene una base financiera. Es decir, cuando alguien pide algo por alguien que ha muerto, una misa o esto, o una mediación, siempre la iglesia lo va a realizar y hay una ofrenda especial para eso. ¿Qué base bíblica tiene eso? ¿Tenemos bases monetarias para pedir alguna cosa tal? ¿Cuáles son las bases católicas de estas enseñanzas? ¿En qué basa la iglesia? La enseñanza de limbo y purgatorio. Básicamente, como vimos en las presentaciones 1 y 2, se basan en la tradición, en primer lugar, en los concilios de la iglesia, pero en este caso, la enseñanza del purgatorio se centra en los libros apócrifos o también llamados deuterocanónicos o cuando usted habla con algún teólogo especializado, los califica como de segunda inspiración. Es decir, una inspiración que no es tan buena como es la primera. Es decir, este es un aspecto, digamos, lingüístico, pero ahí está el punto. 1032, sobre este punto, dice, catecismo, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos. De que ya, y entonces ahora observe el texto, ya la escritura dice, dos puntos, y cita ahora un libro. Por esto, mandó, paréntesis, Judas Maccabeo, a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados de pecado. ¿Dónde está esto en la Biblia? Segunda de Maccabeos, segundo libro de Maccabeos, capítulo 12, versículo 46. Es decir, es un libro apócrifo. Los apócrifos técnicamente fueron aprobados dentro de la iglesia porque sostienen aquellas enseñanzas que no están en el resto de la Biblia. Marque este punto al minuto 1434 de nuestra presentación. Los apócrifos fueron estructurados y aceptados para sostener aspectos que no están definidamente en la escritura revelada. Y continúa diciendo Maccabeos, desde los primeros tiempos, perdón, el catecismo, desde los primeros tiempos la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. Es decir, la iglesia utiliza a los apócrifos a pesar de que los califica de segunda inspiración por alguno de sus teólogos, a pesar de saber que son apócrifos u ocultos, a pesar de saber que no están dentro del canon aprobado. Es muy interesante este aspecto. El libro de Sabiduría, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice la existencia del purgatorio. Las almas en pero de los justos están en las manos de Dios y no llegará a ellas el tormento de la muerte eterna. A los ojos de los insensatos pareció que morían y su tránsito o salida del mundo se miró con desgracia y como un aniquilamiento su partida entre nosotros. Mas ellos, a la verdad, reposan en paz y si delante de los hombres han padecido tormentos, su esperanza está llena o segura de feliz inmortalidad. Esto es otro libro apócrifo al cual cita. ¿Qué dijo Jesús de los apócrifos? Nada. Nunca los citó, nunca los refirió. Nunca los reconoció como autoridad. Nunca habló de apócrifos pseudoepigráficos, deuterocanónicos. Ninguno de ellos es citado en ninguna parte como un así dice el Señor, en ninguna parte de la Biblia. Los libros apócrifos o deuterocanónicos nunca formaron parte del cánone hebreo. Por esta razón, no eran leídos en la sinagoga. Fueron escritos, como mencionamos ya, mayormente en la presentación de apócrifos en griego y estos escritos no ofrecen ningún tipo de evidencia. Ahora, ¿hay alguna vena en el cual dentro de la Biblia nosotros podamos encontrar algo parecido al purgatorio? Algunos se inclinan porque Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 18 al 20, pudiera encontrarse algún vestigio de esto. Vamos al texto. Si usted tiene su Biblia, por favor, búsquela, tráigala, leámosla juntos. Allí dice lo siguiente, Primera Epístola Universal de Pedro, capítulo 3, los versículos 18 al 20. Porque también Cristo, dice el texto, padeció una sola vez por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue, predicó a los espíritus encarcelados. Y observe esta transición lingüística. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El texto dice, muerto a la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual, la expresión refiere a espíritu, en el cual, en el espíritu, él intervino. Es decir, Cristo, antes de haberse encarnado, era espíritu. Y en el espíritu, él fue, dio una admonición a aquellos que estaban encarcelados en el pecado a través de la predicación de Noé. Es decir, Pedro afirma que Cristo predicó en espíritu a los que estaban en la prisión de pecado en los días de Noé. El texto identifica, primero, que Cristo predicó por medio del Espíritu Santo. Segundo, que lo hizo en el espíritu, obviamente, porque era espíritu antes de encarnarse, y en los días de Noé. Ahora, el agente del espíritu, el agente de Cristo en ese tiempo, fue el patriarca Noé. Y su predicación resonó y fue escuchada. Recordemos que la pluma divina había dicho en Génesis 6.3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No voy a estar peleando, castigo va a venir. Pero, antes de castigo, predicó, amonestó, dio oportunidad. Un Dios de amor siempre lo hizo. Hasta ese momento, el relato de Génesis no nos informó nada de la predicación del Espíritu, pero se sobreentiende que el instrumento es Noé, que fue el vocero del Espíritu que predicó a través de Noé a aquellos que en otro tiempo, es decir, en los tiempos de Noé, habían desobedecido. Se refiere a ellos como espíritus encarcelados. Y la Biblia es clara muchas veces cuando habla acerca de quienes andan en la oscuridad del pecado como siendo prisioneros del pecado. El profeta Isaías, por ejemplo, dijo que la obra del Mesías sería liberar a los que estaban en prisión. Vean ustedes, Isaías, capítulo 42, versículo 7, cuando habla de que Él ha sido enviado a liberar a los que moran en tinieblas. Y esto es uno de los puntos que cita Lucas, capítulo 4, los versículos 18 al 21. Es evidente que la obra del Espíritu Santo en la época antediluviana fue idéntica a la que Cristo realizó en su tiempo. Es decir, aquí se utiliza la expresión queruso. No, es decir, predicar, predicar en el Espíritu. Se predicó a las personas encarceladas en sus pecados, encerradas en sus estilos de vida para que alcanzaran liberación y también para que alcanzaran salvación. Porque recuerden, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Por lo tanto, la mejor interpretación de este texto complejo, no es fácil, es que Jesús predicó a los espíritus encarcelados mediante el Espíritu Santo, Jesús dijo a sus discípulos que el Espíritu convencería al mundo de pecado. Y así como el Espíritu de Dios habló a través del Señor Jesús en el siglo I a los discípulos, así también lo había hecho en el tiempo y en los días de Noé previo al diluvio. Estos son algunos aspectos que nos llevan a algunas reflexiones bastante serias sobre este punto. Limbo y purgatorio son conceptos paganos, son conceptos que no tienen asidero bíblico. El limbo no existe en la Biblia, nunca existió en la Biblia. El purgatorio tampoco existió en las Sagradas Escrituras y en ninguna parte nosotros nos encontramos con descripciones de situaciones intermedias en las cuales nosotros nos estemos preguntando cómo podemos alcanzar salvación. Básicamente, la Biblia cuando tiene que plantear el punto de la salvación, no tiene ninguna duda. Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice la Escritura, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este aspecto es sumamente importante en nuestra convicción, porque la relación de Jesús con la Biblia y la Biblia con Jesús son los dos elementos que se nutren mutuamente para dar y ofrecer la salvación en las Sagradas Escrituras. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Varias ocasiones vamos a encontrar ese concepto. Pero cuando la Biblia dice que no hay salvación en ningún otro medio, en ningún otro hay salvación, solo en el Señor Jesús, está descartando muchas cosas. Una, está descartando mediación mariolátrica, está descartando mediación de cuerpo de santos, está descartando mediación e intermediación, está descartando oraciones por difuntos y que nosotros podemos llegar a cambiar las condiciones de los difuntos. Nos encontramos que hay cambios que van operando y desmantelando todo ese repertorio de aspectos que fueron creados y montados a lo largo de los siglos por la Iglesia Católica que no están en las Sagradas Escrituras. Está desmontándose el concepto confesional, está desmontándose el concepto del aparato de la intermediación, de la institución católica como mediadora para alcanzar la salvación. Pero sobre todas las cosas, nosotros nos encontramos con que el concepto limbo y purgatorio no son bíblicos. Ahora, si no son bíblicos y están siendo usados por una entidad que dice ser cristiana, este es un punto que lo vamos a ver en la conclusión, pero nos vamos anticipando. ¿Cuán cristiana es la institución que usa elementos que devienen del paganismo, que vienen de la sociedad secular y van entrando dentro de la Iglesia? ¿Cómo nosotros podemos no ver ese aspecto? De hecho, creo que cuando nosotros visualizamos la gran cantidad de elementos, la pirámide que está allí en el centro del Vaticano, llegando allí, el obelisco, definitivamente tiene raíces paganas. Encontramos que hay halos de santos que tienen raíces paganas. Encontramos prácticas e imágenes que vienen del paganismo. Encontramos templos que fueron en el pasado dedicados a divinidades que eran paganas y que nutrieron cultos paganos en la época precristiana cuando todavía no habían sido invadidos y lavados por el agua bendita. Todos esos aspectos nos hacen pensar muy seriamente en este punto en el cual nosotros estamos. Obviamente, limbo, purgatorio, no son palabras que nosotros encontremos en las Sagradas Escrituras. No hay referencia a ellos, ni en el Señor Jesús, ni en las epístolas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente a este concepto que es el concepto central. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Iglesia de Jesucristo